y compartimos pantalla tenga bolígrafo y un cuaderno una hoja a mano para que si aparecen preguntas si le vienen preguntas en su mente usted las anote y al final de la presentación con gusto le vamos a estar respondiendo iniciamos con la presentación gracias a todos por su puntualidad bienvenidos a la presentación de leyenda número uno leyenda número uno es un juego creado sobre la economía del regalo dando una vez puede ser feliz toda la vida leyenda somos una comunidad global que ya está en 32 países llevando la oportunidad la oportunidad a las personas de poder capitalizarse de manera legal y transparente aplicando lo que es un sistema de economía colaborativa circular este tipo de economía o el crowdfunding o de regalos se viene desarrollando ya hace muchos años atrás prácticamente más de 12 años atrás en la era de la recesión en Estados Unidos en la época de la recesión en Estados Unidos cuando las personas estaban a punto de perder su vivienda estas personas trajeron una práctica de pueblo africano donde ellos se ayudaban en común para solventar sus necesidades ayudar a la familia que más necesitaban estas personas traen esta práctica a Canadá a Estados Unidos que estaban a punto de perder su vivienda sus propiedades y empiezan a enviarse regalos de persona a persona en esos tiempos no había la tecnología que existe ahora ya con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología han surgido software han surgido sistemas que han ayudado a que estos sistemas se puedan desarrollar de manera más práctica de manera más inteligente y se ha venido dando a conocer a nivel global leyenda es uno de esos sistemas en donde aplicamos las dos leyes universales la ley de dar para recibir y la ley de siembra y cosecha son leyes universales que se cumplen o si y el que más da más recibe ya el que más siembra más cosecha son leyes de la vida y se cumplen si o si ahora cuál es nuestra misión nuestra misión es que estamos reuniendo a personas conscientes de todo el mundo con la misma el mismo pensamiento que tenemos nosotros con la misma ideología con las mismas necesidades con el deseo de poder ayudar a otras personas para brindarles a todos la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel financiero de vida y ayudar así a sus seres queridos y familiares esto es lo que estamos haciendo leyenda buscando personas con pensamientos afines porque aquí la ideología que aplicamos es Ubuntu buscar el bienestar común de todos dentro de esta gran comunidad a nivel global y realmente lo estamos logrando estamos llevando esperanza a muchas familias alrededor del mundo uno de los puntos muy importantes que tienes que saber que no hay una empresa un director institución o agente comerciante una estructura comercial en general no hay un tercero en leyenda o sea no captamos el dinero de nadie entiéndase todo lo que vas a necesitar para unirte a leyenda o una computadora o tu teléfono celular inteligente y haber descargado la aplicación de Telegram y haber creado un usuario no te preocupes no vas a tener que dar datos personales no vas a tener que crear un usuario para poder entrar a tu cuenta que si se te olvidó la contraseña nada de eso todo lo vas a hacer desde Telegram por esta razón leyenda no podemos confundirlo con un sistema una plataforma de inversión ¿por qué? porque no te ofrecemos un porcentaje por esos regalos que tú vas a dar no te ofrecemos un interés compuesto no es que ponga su dinero allí y ya usted no tiene que hacer nada no leyenda no es ese tipo de sistema en donde ya yo invité a mis dos y ya no tengo que hacer más nada no si usted está buscando un sistema donde no tenga que invitar gente leyenda no es para usted ¿si? primero primeramente eso quiero aclarar tampoco somos un sistema Ponzi que esos sistemas Ponzi donde la persona que está de primero es la que recibe todos los beneficios y los que están abajo están viéndose las agatas para ver si avanza leyenda no es un sistema así porque es economía colaborativa circular ¿por qué? porque las personas que entran independientemente en la posición que lleguen primero segundo después usted llega leyenda forma su equipo cuando usted recibe sus regalos en leyenda usted se coloca debajo de su estructura del linaje ascendente de las personas que vienen entrando nuevas para ayudarles a avanzar a que ellos también reciban sus regalos ¿ve? y esto elimina el temor de las personas de creer que porque entré de último a leyenda ya no voy a tener resultados los resultados dependen de usted de su esfuerzo de usted hacia abajo y si usted arma su equipo y enseña su equipo y su equipo aprende leyenda recompensa el trabajo individual el esfuerzo individual y el trabajo en equipo hace que los resultados se multipliquen tampoco somos una red de mercadeo como tal no es que vas a tener que estar vendiendo productos no es que vas a tener que estar preocupándote porque perdiste tu cuenta porque ya no invitaste a tus dos y ya pasó el tiempo y voy a vencer se va a vencer mi cuenta no no aquí usted no tiene que preocuparse por eso si usted entra en leyenda se le hace difícil invitar a sus invitados no pasa nada simplemente que no va a ir avanzando pero usted no va a perder su cuenta no ya no tiene aquí no hay rango aquí no es que nadie más que nadie no aquí todos tenemos igualdad todos podemos disfrutar de los beneficios que ofrece la comunidad siempre y cuando cumplamos con cuatro reglas principales que la vamos a ver en la lámina siguiente leyenda es 100% legal no infringimos ninguna ley ¿por qué? porque regalar no está prohibido en ningún país del mundo dice Robert Kiyosaki que los millonarios no hacen no trabajan ¿por qué? porque si usted trabaja tiene que pagar impuestos y tienen toda la razón usted emprende un negocio pone un negocio y lo primero que le van a cobrar y los primeros amigos que va a tener son los que son las agencias del estado que cobran los impuestos impuestos de municipio impuestos de hacienda impuestos de esto impuestos de lo otro y todo lo que va a cobrar es impuesto por eso es que ellos dicen que no ellos que hacen ponen el dinero a trabajar y es lo que usted va a hacer aquí en leyenda a poner a su dinero a trabajar y no va a tener que declarar impuestos por eso porque son regalos ¿me explico? ¿ves? ahora ¿por qué Telegram? Telegram en junio de 2022 se anunció la marca de 700 millones de usuarios activos por mes y así se consolidó en la quinta aplicación más descargada a nivel global ahí están las cifras en esta fecha de las descargas que hicieron en cada uno de esos países o sea demostrándonos a nosotros ahorita que con leyenda y Telegram tenemos un mercado infinito para unir personas a leyenda y eso sin sumar a las personas que utilizan las otras aplicaciones imagínese o sea tenemos un mercado inmenso por esa parte ¿por qué Telegram? porque Telegram tiene su propia billetera virtual que permite y hace que leyenda sea un sistema automático para capitalizarte para recibir y enviar tus regalos ¿por qué lo digo? porque es automático porque usted no va a necesitar si no quiere de contactarse con la persona que le va a enviar el regalo y tampoco esa persona lo tiene que contactar a usted en estos días yo en un solo día recibí 80 dólares de regalos y a mí nadie me escribió nadie me dijo Manuel tengo un regalo para ti nadie me dijo señor Manuel ¿por qué billetera le paso? yo que me pasen todos los regalos por el cripto porque así tengo un mejor control de mi regalo tengo una disciplina para llegar al tablero de diamante que allá es que queremos llegar ¿ya? y yo me quedé así ¡Wow! 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 o sea tenemos el mejor bot diseñado para capitalizarnos en automático y yo le digo es una manera de ahorro automático pero no como lo de los bancos que usted mete 10 dólares 10 dólares 10 dólares y cuando finaliza el año recibe lo mismo y unos cuantos centavos más aquí usted va a ver ahora cómo va a transformar 10 dólares en 80 mil dólares sin riesgo sin riesgo ¿por qué Telegram? porque es una aplicación anti-hacker es la más segura que hay como no captamos el dinero su dinero no está en riesgo y lo comento acá yo estaba promoviendo una billetera que recién salió de Ecuador y ya se supone que dice que no sé qué que tuvieron problemas y ya se desaparecieron con el dinero de la persona y esa es la excusa siempre echarle la culpa a otro nos hackearon con leyenda usted no va a sufrir esos dolores de cabeza porque el dinero ¿quién lo está moviendo? cada miembro cada persona que entra en leyenda es la que está haciendo que la rueda siga girando esa rueda de abundancia y prosperidad que va a llegar a muchas familias alrededor del mundo y usted y yo tenemos esa misión ¿cómo? compartiendo la oportunidad a más personas en todo el mundo ¿sabes por qué muchas personas se están uniendo? en la última 24 horas creo que como 140 y algo de personas se unieron anterior a ese día se unieron casi 200 personas imagínese usted porque el regalo se envía de persona a persona no hay riego la persona o puede utilizar billetera transferencia o su cuenta bancaria pero pero últimamente estamos recomendando que utilicen el criptobox ¿por qué? porque así usted va a tener el control de los regalos y va a poder avanzar a los siguientes tableros y va a poder hacer su reciclaje y tiene un control que ese dinero está estipulado para desarrollar leyenda después que ya usted tenga adicional para poder pagar cualquier cuenta o hacer lo demás yo le recomiendo que saque el dinero cuando ya está en el tablero bronce porque ahí en el tablero bronce ya le van a quedar 300 dólares en mano pero mientras no se no entre pensando ¿y cómo voy a sacar dinero? quiero sacarlo ya no déjelo ahí para que ese dinero se le vaya multiplicando ¿ya? imagínese si la persona está en su país usted puede utilizar transferencia bancaria si no está en su país puede utilizar billetera virtual o utilice el criptobot que es lo más recomendable ¿por qué? porque el criptobot no tiene ese pereque como tiene Binan que si usted no manda el código son tres códigos que tiene que recibir y si usted tiene el internet lento el código le llega tarde y cuando va a poner el código ya no funciona y hasta le bloquea y le dice tiene que esperar no sé cuántas horas para poder volver a intentarlo en el criptobot sencillo con tres botones que usted toque listo se envía el regalo y usted lo confirma sencillo por eso es que estamos recomendando el criptobot usted siempre va a tener el control absoluto de su dinero más nadie ¿ya? ahora ¿cómo te unes a leyenda? el acceso es exclusivo y únicamente mediante un enlace de invitación que te lo va a enviar la persona que te invitó ok esta persona te envía el enlace tú te registras el bot te va a indicar a quien debes enviar el regalo el equivalente a 10 dólares en la moneda de tu país y cuando tu cuenta es activa de igual manera el sistema te va a permitir crear un enlace de invitación como el que ves en pantalla recomendación envía el enlace completo que se vea el usuario para evitar errores para evitar inconvenientes de que como estamos invitando a muchas personas agarramos el enlace de otra persona que no era y lo invitamos con otro enlace a la otra persona y después que esa persona se registre y haga el envío del regalo no hay vuelta atrás leyenda no elimina la cuenta de nadie ya sea que por error ya sea que porque la persona entró y quiere salir no quiere continuar en leyenda leyenda no te elimina tu cuenta ahí vas a quedar y vas a llegar a recibir tu regalo aunque tú digas que ya no vas a continuar porque es la decisión suya pero así de ético es nuestro bot nuestro sistema ¿ves? no elimina a nadie no que fulano no está haciendo nada ¿por qué no la elimina? no el bot no lo va a hacer usted siga trabajando invitando personas porque al único que le va a hacer daño a esa persona no haciendo nada es a ella pero a usted no le va a afectar ¿sí? eso es lo que me gusta aquí en el bot nadie detiene a nadie ahora un punto muy importante que usted con el equivalente de 10 dólares en el país donde esté usted va a poder capitalizarse en dólares esto esto es impresionante para cualquier persona de cualquier país donde la moneda no es el dólar ya no tiene que ir por ese sueño americano a irse para Estados Unidos Canadá pone en riesgo su su vida muchas personas aquí en Panamá que cruzan la selva del Darién para llegar aquí a Panamá y luego irse para Estados Unidos para otros países ya no tiene necesidad de hacer eso hable con esa persona dígale tenemos una oportunidad en esta comunidad de leyenda para capitalizarnos y recibir dinero regalo en dólares ¿ve? es por eso que muchas personas de Centroamérica Venezuela Perú Argentina Brasil todos estos países están aprovechando ¿por qué? porque están recibiendo regalos en dólares ¿ve? y usted no puede dejar de pasar esta oportunidad claro que no ahora siga prestando atención mire ¿cómo se lleva el orden? ¿quién lleva el registro? mira aquí el bot nuestro bot inteligente creado por cuatro rusos programadores que obtuvieron la experiencia de haber participado en otros sistemas como le mencioné yo en lo personal conocía más de cuatro o cinco sistemas y llegué a crear el propio y por eso lo certifico leyenda es el mejor bot creado para capitalizarnos de manera legal y transparente no detiene a nadie no hay candado aquí el único que no tiene resultado es porque no hace su labor y no cumple las cuatro reglas del sistema ¿ve? pero por lo demás si usted aprende aplica lo aprendido y hace lo que tiene que hacer usted va a ver los resultados estas personas estos programadores ¿qué hicieron? en la experiencia de haber adquirido ese conocimiento con los otros sistemas y ver las fallas que tenían esos otros sistemas ¿qué hicieron? mejoraron eliminaron las fallas y definitivamente crearon el mejor bot amigable sencillo accesible para cualquier persona en cualquier parte del mundo aquí nadie tiene el control y dice yo pongo a esta acá yo pongo a esta acá me va a beneficiar acá me va a beneficiar acá no como otros proyectos que están saliendo por ahí que están llevando las cosas manualmente y no entiendo cómo las personas y a veces gente que están acá en leyenda allá se están yendo a esos sistemas que han aparecido así de repente y que una persona a alguien personas están llevando el control para beneficiarse ellos aquí en leyenda nadie te puede saquear tu cuenta nadie lleva el control de la posición en los tableros el algoritmo es el que se encarga de ir colocando a la persona conforme van entrando y está creado para que si usted cumple con sus compromisos usted va a llegar a recibir los regalos 10 dólares es lo que usted va a necesitar y la única vez que va a sacar de su bolsillo 10 dólares en otro sistema te estaban pidiendo 100 yo estuve en proyectos donde había sacado hasta más de 300 dólares de mi bolsillo y no llega a recuperar quedan atrabados porque si fulano no invitaba y si mi gente no invitaba todo el mundo quedaba atrabado y muchos de ustedes conocen esos sistemas pero llegó leyenda leyenda no es más de lo mismo en leyenda todos tenemos la oportunidad de volver a soñar y ser felices dejar atrás esa mala experiencia que tuvimos en esos sistemas ok echarle tierra a eso y tomar la nueva oportunidad que tenemos con leyenda ¿por qué? porque leyenda funciona ¿ya? solo debes de tener Telerand y haber creado tu usuario bien ahora hay solo cuatro reglas y presta atención y dígaselo a la persona que invita porque hoy en la tarde hubo una persona ahí reclamando que quería su regalo oiga regalo es regalo no se puede pedir de vuelta usted debe enviar su regalo de corazón a quien corresponda el bot te va a indicar usted no puede entrar y llegar y dar regalo y por mala información o por no haberse informado bien después dice no yo quiero que me devuelvan mi regalo no porque usted no va a un cumpleaños llega hola amigo feliz cumpleaños venga aquí está mi regalo se acabó la fiesta chao me voy hey ¿a dónde está el cumpleañero? venga dame el regalo que te di que me voy que la fiesta no me gustó no me gustó la comida no me gustó esto y así que no te doy el regalo nadie hace eso ¿verdad? entonces no entiendo por qué todavía hay gente que dice ¿qué hago mi regalo? no entiendo pero usted especifíquese y aclárese a la persona cuando se lo invita la segunda invitar mínimo dos personas al inicio pero los programadores nos han recomendado invita a 14 14 ¿por qué? porque son 14 lo que usted va a necesitar para avanzar a todos los tableros y el orden de las personas no va o sea puede cambiar puede variar no va a ser el mismo siempre ¿por qué? porque puede ver que hay personas que pueden ir más rápido que otras y van a avanzar mucho más rápido entonces lo recomendable invite primero dos y vaya avanzando invitando a más conforme va pasando el tiempo para que usted asegure su avance a los siguientes tableros la regla 3 los primeros regalos que usted recibe úselo para avanzar al siguiente tablero no se autorrobe porque eso sería autorrobarse ¿por qué? porque si usted ya tiene en el tablero de arcoiris los 20 para pasar al tablero de papel y no lo hace usted se está quitando la oportunidad de colocarse en un tablero de 20 para recibir 160 y se estaría robando usted mismo ¿me explico? entonces usted no deje de hacer su avance al igual que el reciclaje porque el reciclaje es el núcleo de leyenda es lo que permite que la rueda siga girando que todos puedan recibir su regalo ¿por qué? porque ya recibió en el tablero de arcoiris usted se coloca nuevamente abajo en otro tablero que va a ayudar a otra persona que está en su estructura ascendente para que reciba también sus cuatro regalos en arcoiris eso elimina el temor de creer que leyenda es una pirámide no lo es somos un sistema de economía colaborativa circular así que usted no se autorrobe no haciendo su reciclaje porque entonces el único que se afecta a usted porque no va a volver a recibir otros regalos en arcoiris y entonces ¿qué hace el sistema? ah usted no está bueno el sistema cuando la otra persona que va a hacer reciclaje lo va a hacer y que es alguien de su línea el sistema le dice tu invitador no está en el tablero desea continuar sí avanza y después me veo oye ya tú estás haciendo nuevamente la vuelta en el tablero de arcoiris sí porque yo hice mi reciclaje ay yo no lo hice ya me entienden bien el talento gana partidos pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos el trabajo en equipo es la clave ¿ve? para avanzar en leyenda ahora veamos cómo funciona y cómo convierte 10 dólares en 80 mil ¿ve? denme un segundo presta atención porque viene el plato fuerte de la presentación no se distraiga tome apunte y saque sus números haga su matemática para que vea que la matemática no falla estos son los tableros de prosperidad y abundancia en leyenda donde usted inicia en el tablero de arcoiris donde usted va a enviar el regalo de 10 dólares primera regla enviar su regalo de corazón segunda regla invitar a dos personas que hagan lo mismo estas dos personas que usted invita van a enviar su regalo también y van a poder recibir van a invitar a dos personas esas dos personas que ellos invitan o sea sus dos invitados son sus hijos o nietos o sus hijos o su primer nivel como le quiera decir y los invitados de ellos los dos de cada uno que son cuatro en total son sus nietos o son su segundo nivel de allí salen los 40 dólares de regalo 10 por 4 40 sencillo verdad ya usted recupera sus 10 dólares que sacó del bolsillo tiene ahora los 20 dólares para pasar y avanzar al siguiente tablero y tiene los 10 dólares para hacer su reciclaje en qué tiempo puede lograr eso si usted hoy habla con sus amigos y ellos deciden entrar y ya de aquí a las 7 de la noche usted completó las 6 personas los dos invitados suyos y sus invitados trajeron sus dos ya usted recupera sus 10 dólares y deja trabajando los 30 dólares para que se siga multiplicando dígame si no es sencillo solo con 10 dólares ahora pasamos al tablero de papel donde usted va a regalar 20 y va a recibir 160 ahora en este tablero y en todos los otros tableros hasta llegar al tablero de diamante usted siempre va a recibir 8 regalos del mismo valor que usted envía ahora de dónde salen los 8 regalos bien presta atención usted trajo 2 invitados esos 2 invitados trajeron 2 cada uno usted recibió sus 40 esos 4 invitados de sus invitados también van a querer recibir su regalo que van a hacer traer a 2 personas 4 por 2 8 son 8 personas vienen siendo sus bisnietos o su tercera línea ellos son los que van a enviar el regalo en el tablero de papel cuando hayan pasado del tablero arcoíris y ve si multiplicamos 8 por 20 ¿cuánto es? 160 la matemática no falla sencillo clarito transparente no hay trampa no hay nada simplemente cumplir las reglas del juego ahora usted toma 100 dólares para avanzar al siguiente tablero que es el tablero bronce y recicla 20 dólares aquí le van a quedar en mando ¿cuánto? 40 dólares ya ese dinero usted si lo puede disponer para pagar la luz el agua lo que usted quiera pagar al igual que los 10 dólares que le quedan o si usted lo quiere agarrar para abrir una cuenta nueva es decisión suya para ayudar a alguien es decisión suya pero tiene que ser disciplinado con los regalos que va a utilizar para avanzar a los siguientes tableros en el tablero bronce envía 100 de regalo y cuánto recibe 8 regalos del mismo valor serían 800 avanza con 400 dólares al siguiente tablero y hace su reciclaje aquí le quedan en mano 300 dólares ahí le digo ya esos 300 dólares pueden utilizarlo para pagar no sé la hipoteca de la casa del préstamo no lo sé pero ya ahí sí ya corresponde y puede tomar ese restante para alguna necesidad que tenga pero se ha disciplinado con los regalos que necesita usar para avanzar al siguiente tablero en el tablero de plata regalas 400 y recibes 3200 avanza con 1600 dólares y recibe perdón reciclas 400 dólares ahora la pregunta que se puede estar haciendo ahí en qué tiempo en qué tiempo lo puedo lograr usted decide porque mientras más rápido usted invite personas más rápido usted puede avanzar pero le puedo decir leyenda tiene ya casi 9 meses ya en 9 meses que tenemos de estar desarrollando leyenda yo tengo 5 meses ya tenemos personas en el tablero dorado recibiendo regalos de 1600 dólares es más por ahí pasé un un video del testimonio de nuestro amigo de Brasil de habla portuguesa que solo tienen dos semanas y hay personas que ya han recibido más de 1000 dólares en regalos porque están trabajando en equipo porque están siguiendo la regla del juego ve en este tablero dorado usted va a recibir 12.800 dólares avanza con 6.400 y recicla 1600 dólares en el tablero platino envía 6.400 y recibe 51.200 dólares ¿verdad que eso puede mejorar la economía de cualquier persona en cualquier país del mundo y toma 10.000 dólares de esos 51.200 para pasar al tablero diamante y recicla 6.400 y en el tablero diamante usted envía 10.000 para recibir 80.000 no hay más avance pero usted puede reciclar cuantas veces quiera cada tablero repetirlo cuantas veces quiera ya yo llevo el tablero de arcoiris repetido creo que son 8 o 9 veces 9 veces esto es real usted decide cuánto quiere llegar a recibir veamos la distribución de los regalos mire esta maravilla la matemática no falla usted solo saca 10 dólares de su bolsillo y conforme va avanzando en cada tablero y recibiendo su regalo usted va haciendo su envío al siguiente tablero y hace su reciclaje en total habiendo completado los 7 regalos usted estaría enviando 18 mil 530 dólares y recibiría en regalo 148 mil 200 dólares hace sus avances que serían 18 mil 500 y sus reciclajes en total serían 18 mil 530 dólares que volver a cumplir con el envío de su regalo en cada tablero nuevamente el beneficio total recibido habiendo enviado y recibido los regalos en los 7 tableros es de 11 mil 150 dólares más de 80 mil dólares ¿ves? y eso poniéndolo que repite el tablero una vez cada uno imagínese 11 mil 150 dólares ¿valdrá el esfuerzo? voy a hacer la pregunta no me la responda si usted está aquí por primera vez ¿sacaría los 10 dólares de su bolsillo para entrar en leyenda hoy mismo? entonces si usted la respuesta fue sí vaya y contacte a la persona que lo invitó y dígale entro en leyenda no voy a entender todo pero ya vi que sí mi dinero puede trabajar para mí y quiero que el dinero mi dinero trabaje para mí mire y ahí está viendo que están llegando regalos mientras estamos dando la presentación a cada minuto a cada instante hay personas recibiendo regalos en leyenda has podido ver la manera sencilla práctica y accesible para hacer que el dinero trabaje para ti y todo esto lo puede lograr con solo 10 dólares con pequeñas acciones puede lograr lo imposible ahora veamos cómo trabaja el algoritmo cómo es que yo recibo mis 40 regalos a ver explíqueme bien usted entra todos entramos en la posición de donante cuando entramos a leyenda y enviamos el regalo a una persona que está en la posición de leyenda que previamente esa persona tuvo que haber invitado a su 2 al guía 1 y al guía 2 para que aparecieran los donantes cuando usted envía su regalo entonces usted invita a su 2 usted también ya cumple el requisito de poder llegar al tablero de leyenda la posición de leyenda y así sus guías empiezan a invitar y viene el primer donante del guía 1 y envía su regalo el segundo donante envía su regalo ya ahí que pasa ya usted toma estos 20 dólares para pasar al segundo tablero que es el tablero de papel cumpliendo la tercera regla del juego ya envió su regalo ya compartió con dos amigos unió en leyenda y empieza a recibir su regalo y ahora toma los 20 dólares primero que recibió el regalo para pasar al tablero de papel y sigue recibiendo los regalos de los otros donantes toma ahora los 10 dólares para hacer su reciclaje y le quedan en mano ya los 10 dólares que usted sacó de su bolsillo en qué tiempo le puede pasar eso usted decide mientras más rápido habla la persona más rápido usted va a recibir sus 40 dólares de regalo y recupera sus 10 dólares quien no va a querer poner su dinero a trabajar con esta sencilla manera usted puede poner un negocio un emprendimiento cualquier negocio y con 10 dólares está difícil que usted pueda iniciar un proyecto y aparte tiene que trabajar más de 8 horas estar ahí pendiente trabajar comprar lo que es la material de insumo pongamos que ponga un negocio venta de hot dogs y no digo que sea malo sino que imagínese usted aquí tiene la oportunidad con 10 dólares de emprender y de poder capitalizarse de manera legal y transparente ahora pasa al tablero de papel y veamos qué ocurre en ese tablero cómo trabaja el algoritmo con 20 dólares va a recibir 160 igual aquí va a haber una persona leyenda dos guías cuatro constructores y ocho donantes como puede ver aquí ya son ocho personas las que le van a regalar a la persona que está en leyenda cómo van llegando a las posiciones conforme van avanzando y recibiendo su regalo en el tablero arcoíris cuando la persona recibe su regalo en el tablero arcoíris recibe el guía pasa acá leyenda y él va a enviar el regalo a la leyenda que le corresponde luego los constructores igual van a pasar el regalo a la leyenda que le corresponde ni el guía ni el guía ni los constructores envían el regalo a la leyenda aquí sino que ellos envían el regalo a otra persona que está en la posición de leyenda donde ellos eran los donantes ahora cuando llegan los donantes aquí ya entonces si empiezan a enviar el regalo a la leyenda aquí por eso que usted recibe entonces el regalo de quien de sus bisnietos no de los que usted invitó sino de los bisnietos y empiezan a llegar los regalos de la tercera línea que forma parte de su estructura completando los 5 regalos ya usted tiene los 100 dólares para que para su avance hace su avance al tablero bronce donde envía 100 y va a recibir 800 y aquí sigue recibiendo sus otros 3 regalos ahora hace su reciclaje de 20 y le quedan 40 dólares en mano sencillo usted decide ven avanza con 100 recicla 20 y deja que su dinero siga trabajando para usted y se repite la misma dinámica en el tablero de bronce en el tablero de papel el mismo linaje le va siguiendo el orden puede variar puede cambiar sí porque como decimos aquí usted entra voluntariamente pero si usted es disciplinado y cumple la regla del juego usted va a poder tener los resultados en el menor tiempo posible mientras más rápido invite personas más rápido va a avanzar ahora hemos hablado de que leyenda es un sistema automático y lo que lo hace automático es el criptobot que es la billetera del mismo telegram podemos utilizar otra billetera sí pero recomendación la misma billetera del criptobot es más sencilla es más práctica para utilizar usted simplemente la activa no tiene que ni descargar ni una otra aplicación nada ahí nada más va al enlace del criptobot y lo lleva directamente y usted activa su cuenta y ya sencillo ya para recargar para enviar dinero sus USDT del criptobot recargarlo enviar a otra persona que está leyendo el regalo para que no le cobre comisión todo eso hay tutoriales y usted lo va a aprender no se preocupe que todo no lo va a aprender de una vez o si no puede utilizar los medios que hay para recibir y enviar su regalo ya sea si usted está en su en su país puede usar los bancos locales si las personas están en el mismo país claro si no Wester Junior Money Grand Clear TN Sinly Coinbase Binance nosotros estamos dando entrenamiento de cómo crear las billeteras para los que no saben todavía y no han tenido la oportunidad para crear su billetera así que por esa parte no se preocupe lo importante es que usted tome acción y entra leyenda la persona que lo está invitando le va a guiar y le va a decir cuáles son los pasos a seguir si usted en tal caso no tenga una billetera por esa parte no se preocupe veamos un plan de acción como mencioné los programadores nos han indicado que invitemos a 14 personas con nuestro propio enlace porque aparte que esas 14 personas son las que forman la estructura o que forman nuestro equipo en el tablero de papel veamos dos guías cuatro constructores y ocho donantes hacen el total de 14 personas entonces si usted tiene esas personas ya aseguradas eso le va a permitir a usted avanzar algunos se puedan quedar sí pero que al tener usted más de 14 o las 14 personas usted garantiza que usted pueda avanzar a su siguiente tablero sin problema ve si alguien se queda no va a hacer falta ¿por qué? porque ya usted tiene las personas suficientes para seguir avanzando si pongamos que usted la primera semana invitó a sus dos y esos dos invitados van a traer sus dos de la segunda semana esos dos esos cuatro invitados de sus dos invitados la tercera semana ya usted tendría en tres semanas 14 personas que es lo que necesita para avanzar y poder recibir su regalo en el tablero de arco iris y en el tablero de papel haciendo un total de 200 dólares ¿quién decide usted lo decide? ¿ve? ahora puntos importantes para recordar primero cuando usted entra leyendo y se va a activar tenga su regalo a mano porque el sistema le permite hacer el regalo en 24 horas si usted lo recargó su billetera de criptobox automáticamente usted hace su regalo y usted mismo se confirma que es la recomendación que estamos dando si no entonces usted se contacta con la leyenda para solicitarle por qué medio va a recibir el regalo inmediatamente esa persona lo va a contactar pero evitarse el rollo cuando la persona está en otro país que usted ve que pasaron 6, 8 horas y no responde usted despreocúpese recargue su criptobox y haga el envío de su regalo rápido cada persona y todos los que estamos en leyenda tenemos que aprender a usar el criptobox a reclamar nuestro regalo en el mismo bot de leyenda porque si no lo reclama el sistema te da 7 días para reclamarlo si no lo reclama en esos 7 días el bot de leyenda pasa eso a una fundación rusa cuando usted reclama su regalo él va directamente a su criptobox y allá en su billetera usted puede ver el saldo todos esos tutoriales están en youtube están aquí en el canal que usted los puede ver al recibir al activar su cuenta ya usted puede empezar a invitar a todo el que quiera con su propio enlace porque ya puede crear su propio enlace y al recibir los 4 regalos en arcoíris los 8 en cualquiera de los otros tableros el sistema automáticamente enviando usted su último regalo automáticamente le activa para que usted pueda volver a activar otro tablero del mismo donde acaba de salir que es el reciclaje que es el que he mencionado que si usted no lo hace usted se estaría autorrobando debe de hacerlo ahora todos los tableros ahorita mismo están bloqueados o sea no hay candado para leyenda para el que quiera entrar en leyenda que ya ha visto que es un sistema seguro confiable y que puedo poner mi dinero a trabajar permite que las personas pudientes que tienen la capacidad para entrar en tres tableros a la vez puedan activar esos tres tableros y eso a quien beneficia a toda su estructura a todo su linaje tanto el linaje ascendente como el descendente y tenemos que entender que esto es beneficio para todo no es que me están pisando que me están pasando que me están comiendo mi regalo porque yo era el que tenía que estar allá no si usted no tiene y no puede pasar a esos tableros no se preocupe si una persona llegó y se avanzó primero que usted porque tiene la facilidad de hacer eso eso después le va a beneficiar a usted porque esta persona ella tiene que hacer su reciclaje y en que tablero van cae puede caer en su tablero en tablero de alguna persona de su linaje que le va a ayudar a usted recibir su regalo mucho más rápido así que veamos esto que ha sido la mejor decisión que han podido tomar los programadores porque está permitiendo equidad que la riqueza que está en el mundo sea mejor distribuida y que usted solamente con 10 dólares tiene la misma oportunidad de llegar a pasar a esos tableros por la ayuda de esas personas que han venido y se han activado en cuatro tableros a la vez porque usted va a llegar a recibir beneficio ¿ve? el algoritmo no detiene a nadie siempre y cuando cumplamos las cuatro reglas principales del juego la ideología de leyenda es yo soy porque nosotros somos que es Ubuntu que es la práctica de los pueblos africanos de tener las cosas en común de preocuparme por el bienestar de los demás leyenda es el bot a nivel global el primer bot automático para capitalizarnos y que va a formar los futuros millonarios de aquí a un par de años o cuidado que antes y si usted quiere verme beneficiado tome acción hoy bienvenido al emocionante viaje de prosperidad y abundancia donde todos podemos volver a soñar y ser felices yo no sé cuál es su sueño tener su casa irse de viaje bodas de oro bodas de plata luna de miel lo que usted quiera ir y llevar a sus hijos porque le prometió un viaje a Disney no lo sé o asegurar la educación de sus hijos en las mejores universidades en los mejores colegios comprarse un vehículo inyectarle capital a su negocio o asegurar su jubilación privada porque la jubilación que tiene ahorita mismo no alcanza por la inflación usted necesita un ingreso o una jubilación que vaya acorde al aumento del costo de la vida y eso se lo puede ofrecer leyenda solo con 10 dólares si usted toma acción hoy al igual que cualquier persona que quiera garantizar seguridad económica alimenticia de salud para toda su familia leyenda es la mejor opción yo vi leyenda como la oportunidad para dejar un legado de abundancia y prosperidad para mis futuras generaciones por eso lo declaro y lo digo de mi familia de mi generación en adelante se acaba la miseria la pobreza y la escasez gracias a Dios gracias a leyenda gracias a esta hermosa comunidad que estamos aplicando la ley de dar para recibir esta es la presentación que queríamos darle compartirle en esta tarde a aquella persona que lo está viendo a través de youtube o a través de cualquier video llame a la persona que lo invitó y denle un buen sí si ya usted tiene los 10 dólares en mano no deje pasar la oportunidad porque recuerde que las oportunidades no se pierden otra persona las aprovecha bendiciones a todos y ahora queda la sala abierta para las preguntas principalmente a las personas nuevas que están en sala que todavía no han entrado en leyenda pero que ya hoy yo creo que con esta presentación van a tomar acción y van a decidir entrar en leyenda así que dejamos la sala lista para las preguntas bienvenidos todos si alguien tiene preguntas bienvenida Rumina hola buenas tardes si alguien tiene preguntas puede levantar su mano recuerden las personas que están por primera vez si tienen preguntas pueden levantar su mano si ya usted decidió voy para leyenda voy a entrarme contáctese inmediato con la persona que lo invitó dígale que le pase el enlace de invitación porque usted va para va a entrar en leyenda no hay preguntas bueno al parecer Manuel gracias por la presentación a ti aquí estamos activado y en acción haciendo que las cosas pasen bueno no veo el mano levantada quiere decir que la gente entendió si usted está aquí y ya ha tomado la decisión de entrar en leyenda no pierda no pierda tiempo vaya hable con la persona que lo invitó y haga su activación a ver vale no no veo manitos levantadas parece que está todo claro bueno recuerden que tenemos el stream de la noche siempre a la misma hora 23 horas Argentina 21 Panamá Ecuador Perú vale miren siempre las plaquitas que compartimos y bueno está bueno que pregunten chicos ahí tenemos a Yolanda que está levantando la mano te pasamos palabras Yolanda podés activar el micrófono en el centro donde le dice al muñequito ahora ahora amor buenas yo me voy a poner el peor de los casos y si no consigues invitar a nadie ¿qué pasa? ¿te hacen el regalo de los 40 euros o lo pierden? bien como expliqué antes en la presentación leyenda es tan ético que no elimina a nadie de su cuenta después que ya haya se activado que usted no haya podido invitar o no tenga a su prospecto no haya podido traer sus dos invitados no pasa nada usted se puede tomar el tiempo que usted quiera para traer a sus invitados ahora ¿cuál es la recomendación? que se una siempre a estos streams para que usted pueda aprender para que pueda conocer más del proyecto y usted así pueda hacer la presentación de nuestro sistema ¿usted ya está adentro de leyenda? ayer ayer por la noche ajá o sea que tiene un día de estar en leyenda sí y usted cree que se le va a ser difícil conseguir personas que quieran generar ingresos extra yo diría que no ¿hacen stream todas las noches? todos los días en dos horarios a esta hora ¿en qué país usted está? en España a bienvenida tenemos el horario para usted indicado es este horario ok a las nueve de la noche allá en España dos de la tarde acá en Panamá donde me encuentro yo bien entonces ¿usted qué va a hacer? al principio utilizar el material que compartimos videos no sé ¿con quién usted en qué línea usted está? ¿o quién le quitó? ahora no me acuerdo ok bien averígüese averígüese bien con qué línea usted está ¿por qué? porque hay equipos que están ofreciendo materiales para que usted pueda utilizar y compartir por redes sociales igual manera en el grupo ya usted está integrada en el grupo en el chat general de leyenda de hispano en español allí compartimos videos allí compartimos testimonio para que usted lo pueda utilizar subirlos a su estado subirlos compartirlos con las personas que usted quiere invitar a leyenda y como usted todavía está empezandito usted los invita a estos streams para que las personas puedan tomar acción ¿ok? eso eso se llama apalancamiento apalancarnos también de las presentaciones y de los líderes y del equipo que ya tiene resultados para poder captar personas al proyecto bienvenida y ha tomado la mejor decisión y manténgase positiva activada y en acción que usted va a ver los resultados ¿ok? de acuerdo gracias a la orden ¿alguna otra pregunta? no bienvenida así que puede estar tranquila o sea el mayor de los casos que ustedes en traer sus invitados no le va a pasar a usted no va a perder sus 10 dólares su cuenta no va a ser eliminada porque leyenda no elimina a nadie después que ella haya enviado su regalo y se haya activado y aunque la persona no quiera continuar hay personas que decidieron no continuar pero está ahí su cuenta y vienen las personas que lo invitaron siguen trabajando y lo llegan a llamar para darle regalo y entonces dice ¡ajo! esto verdad funciona entonces se activa pero que ese no sea su caso ¿me explico? vamos a trabajar vamos a activarnos vamos a aprender para llegar a este porque yo sé que usted no va a querer llegar al tablero de papel ni al tablero bronce nada más usted quiere el de diamante ¿verdad? claro bueno entonces como todo así que bienvenida y aquí estamos para apoyarle y servirle vale gracias a la orden bien vamos como dijiste la palabra clave o sea que acá estamos todos para el mismo lado tengamos que tener en cuenta eso estamos ramando todo para llegar a los tableros más altos porque no es lo mismo recibir 40 dólares 160 que empezar a recibir 3200 ¿se entiende? todo obviamente tiene bien pero lo bueno es que tenemos que tener y ser conscientes de que los primeros regalos como estrategia como explicó recién Manuel que recibamos son los primeros que vamos a tener que regalar al siguiente tablero para posicionarnos eso que es lo que vamos a conseguir que vayamos más rápido hacia los más altos por lo tanto si todos vamos haciendo exactamente lo mismo como en sí nos vamos como empujando los unos a los otros ¿vale? incluso las personitas que todavía no están trayendo sus invitados pues son nuevos no pasa nada ¿vale? no es que no vayan a invitar es que van a poder llegar incluso al tablero de leyenda a recibir sin haber traído aún los invitados si tienen un equipo fuerte ¿no? que viene ahí avanzando y comprometido entrando a personas por eso no nos quedamos con invitar a dos personas de hecho este sistema está hecho para invitar a todo el mundo para que todos tengamos la misma oportunidad acá tenemos que salir del sistema de lo que nos acostumbraron a hacer ¿no? de tener que estar esclavos de pagar deudas de pagar intereses de pagar impuestos de pagar por todo ¿vale? entonces la idea es esa es que todos avancemos nos reciclemos porque el reciclaje es otra cosa importante es que volvemos a entrar en el ciclo hacerlo de nuevo o sea estando en leyenda terminando de recibir volvemos a estar abajo en donantes regalando empujando a la gente que entra nueva ¿se entiende? es una rueda gigante lo que estamos haciendo acá ¿vale? creando y bueno nada bienvenidos a todos los nuevos y a darle a darle porque esto es más liviano que estar trabajando para otro y llenarle los bolsillos a otro esto lo haces por vos y para vos para tu familia y es mejor que ir a un banco a pedir prestado y tener que devolver cuatro o cinco veces más lo que te está pidiendo lo que te está prestando perdón ¿vale? entonces vamos a hacer ¿no? a pensar esas cosas que realmente nos pasan en el día a día y pongámosle atención a lo que tenemos en nuestras manos que es un sistema de economía colaborativa en donde todos de manera igualitaria y equitativa y circular vamos avanzando hacia el mismo objetivo que es capitalizarnos para cumplir nuestros sueños ¿vale? y dejar el sistema de lado ¿vale? de eso se trata así que nada bienvenidos a todos y bueno si no hay más preguntas nos vamos y volvemos a la tarde a la tarde-noche ¿vale? bien en la tarde en la noche voy a tener una sorpresa así que pero para los invitados así que traiga a su invitado voy a tener una sorpresa así que bendiciones a todos bendiciones nos vemos en la presentación de la noche y la noche